Antes de andar enfrentando emperadores, y de tener una forma con nombre y ataques que harían que Boa Hancock tuviera una sobredosis de amor, Luffy y los sombreros de paja tuvieron aventuras por toda la primera parte del Grand Line, e incluso en el mar más calmado de todos, el East Blue. Déjame te presento las mejores 10 batallas de One Piece. Antes del time skip, aquí me las reglas, bueno es mi opinión y adoro la carne. Sin más que decir, más que spoiler alert, tengo página de Face e Instagram, también canal de Twitch. Comencemos. Número 10. Toda la guerra de Marineford. Está tan abajo porque sinceramente ando mencionando todo un arco de batallas dentro del anime, así que por ley estaría en el número 1, si contamos con toda la acción y tensión que tuvo este arco. Desde las primeras partes hasta su desenlace, nunca faltó acción en esta guerra. Y es que en un campo de batalla donde tienes al emperador más fuerte, Barba Blanca, a los tres almirantes de la marina, a los Shishibukai, al comandante de flota el cual se puede volver un freaking Buda gigante, y su superamigo que es una leyenda viva de tiempos antiguos. Sin contar con Barba Negra y su plan macabro, ¿quién podría detener una guerra así? Alguien que tiene algo rojo. Así es, Bugisama. Nah, la verdad fue Shanks por sus pelotas, pero me entiendes. Toda la guerra de Marineford. Número 10. Número 9. Los sombreros de paja contra Ours. O Oz. No muchas veces, vemos a todos los Mugiwara trabajar en equipo para derrotar a un enemigo, ya que usualmente o siempre andan separados en sus propios arcos. Pero cuando lo hacen es mágico todo. Esta pelea fue tan épica, y más porque desde un inicio pudimos ver toda la coordinación de los miembros. Cada uno puso su grano de arena, o mejor dicho, de sal, para ganarle a este gigante. Desde Chopper con sus conocimientos médicos, hasta Luffy poniéndole un bazookazo de lleno a la cara del pobre. Toda la pelea fue increíble. Sobre todo porque este gigante podía recrear los movimientos de Luffy gracias a Moria y su manipulación de sombras. Ours contra los Mugiwara. Número 9. Número 8. Luffy contra Arlong. En esas épocas donde los mares eran más calmados, y donde no eran más que 5 miembros, Luffy se enfrentó al terrible Arlong, con tal de poder liberar a Nami. Esta pelea fue una de las primeras grandes peleas de Luffy, y es que sí, Boogie, Kuro y Morgan, no el Ron, fueron difíciles en su momento, pero con Arlong, de verdad sentías que algo estaba en juego, que las apuestas no podían estar más altas. peleando contra los Fishman, o Tritones, sinceramente no sé cómo se llaman en inglés, yo solo vi todo en japonés con subtítulos en inglés, perdón. Con Zoro, aún herido del espadazo de Mihawk, y frente al asesino de Belmer. Esta fue la pelea que me hizo engancharme con One Piece, y animarme a verlo todo. Por suerte para mí, apenas andaban en Dressrosa cuando yo comencé. Luffy contra Arlong. Número 8 Número 7 Zoro contra Mr. One Antes de que supiéramos qué demonios era el Haki, o que el señor que no pudo encontrar su destino aunque tuviera una línea recta enfrente, cortara gigantes montañas, el primer gran reto de Zoro en su camino por derrotar a Mihawk, era aprender a cortar, más allá de todo, y a la vez, no cortar nada en absoluto. Después de su derrota ante el gran espadachín, Zoro se volvió más serio, y enfrentarse en vano a mano contra Mr. One, lo hizo entender que podía avanzar aún más, que podía continuar mejorando. Esta pelea es muy genial, y era de esas épocas cuando Zoro le copiaba a Shiryu, el dragón, esa afán por acabar sus peleas bañado en sangre. Lo bueno es que luego se dio cuenta que el paquete incluía perder la vista, y como que se detuvo a mitad de tiempo, pero era en esas épocas donde muchos personajes peleaban mano a mano, antes de caer todos inconscientes. Ahora usualmente es Luffy el que tiene ese privilegio. ¡Oh, por favor, Reino Wano, muestra una gran pelea de Zoro! Zoro contra Mr. One. Número 7. Número 6. Los sombreros de paja contra Kuma. Ya sé, esto fueron varias peleas, primero enfrentaron a un pacifista, luego se enfrentaron a Kizaru y su sobrino, pero, pero, vamos con la masacre final que pasó, ¿ok? Pensábamos que tras golpear a ese dragón celestial, Luffy se saldría con la suya como siempre, pero no sabíamos que nos esperaría uno de los arcos más trágicos de toda la tripulación, y una de las pérdidas más difíciles para Luffy hasta el momento. Kuma no era un desconocido para los sombreros de paja, ya lo habían enfrentado. Ver lentamente a cada uno de ellos, desaparecer ante Kuma, mientras las burbujas explotan, es muy triste. Te hace pensar que la serie terminará de una forma tan trágica. Kuma fue una bestia que arrasó con todos, de tal forma que Luffy ordenó por primera vez, una retirada táctica. Algo que nos hizo ver lo débiles que eran en el gran esquema de las cosas, y lo poco preparados que estaban para el nuevo mundo. Los sombreros de paja contra Kuma. Número 6. Número 5. Luffy contra Eminem, que diga Enel. Una de las peleas finales más épicas de todas, en uno de los arcos más épicos de todos. Pues por primera vez el oponente final de Luffy, tenía una desventaja muy clara contra él. Relámpago contra Goma. Y aún así Luffy pasó por muchos problemas para poner abajo a este dios. Esta pelea te mantenía entretenido con cada capítulo que pasaba, y también tenía un motivo más personal, sonar esa campana. Demostrando que Noland no era un mentiroso. Ese momento final da escalofríos. No por nada muchos esperamos ansiosos el regreso de Enel de su viaje a la luna. Luffy contra Enel. Número 5. Número 4. Luffy contra Sir Crocodile. El Namekusei de la primer parte de One Piece por lo largo que fue, el arco de Alabasta. Y así como en Dragon Ball, la batalla final de este arco fue memorable. Pues desde enfrentamientos anteriores Crocodile había barrido el piso con Luffy. ¡Casi lo mata! En este enfrentamiento final, todo estaba en la línea. Todos los Mugiwara habían tenido peleas memorables, quedando muy cansados, y en cada una de ellas habían triunfado. Así que le tocaba a Luffy finalizar todo. Crocodile fue un oponente memorable y muy peligroso. El primer gran Shishibukai que enfrentaría a Luffy. Aquel que elevó el nivel de peligro que sucedería en otros arcos. Y aquel que se volvería un aliado peculiar a futuro. Nada como acabar tu pelea con una tormenta de golpes, mientras música clásica suena de fondo y el villano vuela hacia los cielos. Luffy contra Crocoboy. Número 4. Número 3. Sanji contra Mr. Tu o Bon Clay. Esta pelea subió los niveles de animación a niveles increíbles, ¡se los juro! Para el estilo antiguo de la primera parte de One Piece, sus peleas se veían demasiado bien y tenían ese toque de antaño que te hacía disfrutar más todo. Con Mr. Prince enfrentando a Mr. Tu. En un duelo de dos miembros honoríficos, Okama, que le harían ver a Sanji el cruel destino que le depararía al lado de los Okama. En un combate cuerpo a cuerpo, tanto chistoso como épico, que va evolucionando una guerra de patadas, donde cada uno grita un ataque y contraataque hacia el otro. Nada como un clásico combate en esas épocas, donde cada sombrero de paja tenía un oponente a derrotar, y Robin era más morena que la tina en playa, y usaba sombreros vaqueros a donde iba. Sanji contra Bon Clay. Número 3. Número 2. Zoro contra Ryuma. Técnicamente, esto es Zoro contra la sombra de Brook dentro del cuerpo de un samurai muerto, pero quitando esto de lado, este ha sido, hasta el momento, el mejor duelo que Zoro ha tenido. Uno muy igualado contra un samurai legendario, donde a lo alto de una de las torres de Thriller Bark, estos dos se enfrentaron. Y es que duenos así ya es muy difícil de verlos hoy en día. Sabíamos que desde Zoro vio esa espada, ya le había echado ojitos, y haría lo que fuera por tenerla, y dicho y hecho, lo obtuvo. Pero, shh, es un secreto. Cada espadazo cargaba poder, cada maniobra tenía un contraataque, y cada ataque tenía una intención. Nada como ver el desenlace, donde estos dos lanzan un ataque final, seguido de un último speech, donde Shisui cambia de dueño, para entender de qué trata el honor de un espadachín. Zoro contra Ryuma. Número 2 Número 1 Luffy contra Rob Lucy Enes Lobby, tiene uno de los mejores arcos argumentales y peleas, de toda la primer parte de One Piece. Sobre todo porque en este arco, Luffy empezó a usar las marchas, para ser más específico, las segunda y tercera marchas, que aún tenían desventajas al usarse. En un duelo entre Rob Lucy, el hermano del tigre Toño, y Luffy, en un duelo entre dos frutas, que se especializan en el combate cuerpo a cuerpo, donde más que ataques a distancia, esto fue de a puro madrazo limpio, con el líder del CP-9, dejando a su paloma de lado, y brutalizando varias veces con técnicas brutales, al hombre de goma, lentamente desgastándolo, pero este levantándose siempre, con tal de salvar a Robin. Ese último ataque de Luffy, gritando, la expresión inconsciente de Rob, el marín anunciando la derrota de este, y los escombros volando, mientras Luffy acaba desfalleciendo, sonriendo, nada como esta pelea, para engancharte a seguir viendo One Piece. Luffy contra Rob Luffy. Número 1. Dime tú, ¿qué fruta del diablo comerías? O Akuma no mi, como le quieras llamar. Serías un Paramesia, un Logia, o un Zoan. Para mí tú serías un Zoan, de héroe modelo legendario. Dime qué serías en los comentarios, así sabré que viste todo este video. Puedes inventarte lo que quieras, ay yo quiero comer la fruta de la esponja marina, ay pues yo la fruta del agua de limón, yo la fruta de las tijeras, ah no sé si existe esa, jajajajaja. Puedes elegir una que ya haya parecido. Esta es la parte donde yo te digo que tengas un excelente día. Soy Daniel Chávez y recuerda, tú eres legendario. Toy, no bajes este video, y si escribiste primero, tu mamá se baña con tenis. Hasta la próxima, bye bye.